Siento en el corazón una honda pena Porque sé que tu amor no es para mí Porque ni llegas mi vida a la esperanza De amarte con plazos, con prudencia Porque ni llegas mi vida a la esperanza De amarte con pasión, con prudencia Te quiero mi bien Te quiero con locura Y tú no comprendes lo inmenso de mi amor No importa mi bien, que al fin que no me quieras Yo te amo y deseo que seas muy feliz No importa mi bien, que al fin que no me quieras Yo te amo y deseo que seas muy feliz No importa mi bien, que al fin que no me quieras Yo te amo y deseo que seas muy feliz No importa mi bien, que al fin que no me quieras Yo te amo y deseo que seas muy feliz